Vic de Grande, cartel de cartel.com, viccartel.com, que es una empresa, es una página web que te permite crear tu tienda online, sobre todo de productos artísticos, rápido y gratis. Puedes empezar a vender 5 productos totalmente gratis y luego los planes son súper abordables de 10 dólares y está genial. Puedes crear una tienda online, por ejemplo, para vender tus fotografías, cuadros, tus diseños, tus obras de arte, tus restauraciones, sea lo que sea que tú hagas, es muy fácil crear una tienda con Vic Cartel y además gratis, o sea, me sorprende mucho porque el producto es genial. Por ejemplo, esta gente vende sus ilustraciones, puedes vender tus fotos, una página brutal, muy fácil de usar, puedes customizar toda la experiencia de tus clientes, colocando los colores primarios, secundarios, bueno, y todo gratis, hasta 5 productos. Si haces camisetas, lo que sea que sea que tú hagas o diseños, lo puedes vender con VicCartel.com. La verdad que me pareció, además tienen aplicación para Android, para iOS, muy muy potente, échale un ojo, créate una cuenta gratis, mira cómo funciona y si eres un artista y quieres vender tus productos por internet, en España, en toda Latinoamérica, te va a encantar esta página, revísala. A pesar de que está en inglés, es muy muy fácil de usar. Si necesitas algún tutorial sobre cómo hacer algunas cosas, por favor déjame tus preguntas aquí abajo y iremos haciendo tutoriales sobre VicCartel. Bueno, muchas gracias por estar ahí, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte, hablamos sobre creación de activos de negocios dentro y fuera de internet. Y si crees que le puede servir a alguien, por favor compártelo con esa persona o en tus redes sociales.